sean líderes, no borregos, para los que son líderes, hagan caso a Chentujé, hagan caso a Chentujé en dos años, en dos años van a decir, alá Chentujé, alá, alá Chentujé, alá Chentujé, por ti Chentujé ahora estoy al mando de 100 personas, Chentujé es mi pastor, nada más te digo tenemos un superchat en pantalla Miki para leer un poco de comentarios vaya Borges yo como pasta pero tú te la fumas que lo voy es que ya es demasiado que abusivo, vamos con el fútbol